Música So buenos días, buenas noches now Apareció el sol, se prendió la noche Evitando confrontaciones, la vida y sus reproches Parado frente al sol, cerrando con broche Lo que no hice y por tanto me corresponde Mirando al techo pensé varias cuestiones La vida sigue igual, son nuestras emociones Las que traicionan nuestras acciones Cambiamos con el tiempo, ahora entiendo yo Varios procesos y otras cuestiones Ahora se marchará el invierno Y no estás en mi alcoba Y no serás mi grava Y no tendré tu cuerpo Es tu singularidad La que me pone a pensar Todas estas cosas de la vida Te quiero bueno, pero tú estás de ida, nena Es tu singularidad La que me pone a pensar Todas estas cosas de la vida Te quiero negra, pero tú estás de ida, nena Haciendo que mi negrona sea al podote Negra mulata, ella se mueve y rompe No sé si es su sensualidad Hoy yo la idealicé como mujer perfecta Que más da, no es tu perfume ni tus prendas Es tu cuerpo y tu sabor aumenta Ey, lo que me alborota Lo que me corre por las penas Es el arte, lo comparto, me manifiesto Me gustaste desde aquella vez No fue tu perfume ni tu piel Fue la forma de ser La mirada especial en el filo de tu cama Me gustaste desde aquella vez No fue tu perfume ni tu piel Solo sé que como tú Otra mujer que me haga enloquecer Sé que los testigos de esta carta Sé que en este amor nos dan lo falta Sé que la distancia nos separa Toda noche yo quisiera estar ahí Para besarte, para adorarte Para tocarte, para tenerte Y si nos quedamos para siempre Que nos regale el destino Las cosas más bonitas que he podido tenerte No, 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 no No fue ni la gana de dejar de quererte Solo quiero que cambies mi suerte Como un trébol, mami, tatuarte En mi mente, tú eres arte, adorarte No fue tu perfume, solo fue tu piel Aquella locura que yo toqué Que me hace enloquecer Que me pone a prender toda la noche